Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. En Michoacán más del 60% de los pensionados por el Seguro Social han tenido problemas al momento de realizar su trámite, por ello el área de prestaciones económicas exhortó a los derechohabientes próximos a jubilarse a que revisen su documentación. Los documentos principales que le solicitamos en original es el acta de nacimiento del pensionado y de sus beneficiarios. Ese documento inclusive nos lo quedamos nosotros en su expediente que integramos. Su CURP, su estado de cuenta de las Afores, su creencia a la DIMS. El 92% de pensionados en Michoacán recibe el equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal que al mes asciende a 2.200 pesos, pero en muchos casos los patrones los tienen dados de alta con un salario menor que implica una pensión menor. Que los trabajadores no piensen que por evadir o porque no les paguen su salario real y se los den por otro concepto, están obteniendo un mejor beneficio. Porque aparte les repercute también en su pensión de edad, el C. Santiago de Vejez. El IMSS Michoacán tiene 66.758 pensionados. Cada año se designan más de 1.350 millones para este concepto, que corresponde a 13 meses de pago, incluido el mes adicional de aguinaldo. Actualmente nuestra nómina, con los 66.758 pensionados, nos cuesta 202.548.000 pesos mensuales. En este ejercicio de 2012, estimamos un gasto de 2.350 millones al año. El monto máximo que se paga en Michoacán por pensión es equivalente a 25 salarios mínimos, que oxida entre 34 y 35 mil pesos, mientras que la mínima es de 2.200 pesos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.